Bienvenidos a una prueba de voz sobre personajes que ya conoces o que conocerás. El día de hoy les tocará a los personajes de FHS Nexus. ¿Qué te parece nuestro nuevo compañero, Loom? Bueno, yo la verdad preferiría que estuviésemos los dos juntos. Ah, como amigos, claro. Como un grupo de dos cantantes. Ay, Loom, siempre te ha costado hacer amigos. Pero esta puede ser la oportunidad perfecta. Es momento de que levantes la mirada y muestres al mundo quién yo sé quién eres. Además, tiene que ser muy aburrido estar solo conmigo. Eso nunca. Tú eres muy divertida. Y además, yo te quiero... invitar las bebidas, claro. Pero olvide mi dinero. Así que ahorita regreso. No te vayas. Ok, Loom. Aquí te espero. ¿Por qué siempre actúo como un completo raro? ¿Por qué tiene que llegar él para arruinarlo todo? Nunca lograremos estar juntos. Muy bien, eso, 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 eso. Quiero agradecerles firmemente a PFby y a Uri Music por haber participado en este gran, pero qué gran fandom de los personajes de Loom y Usagi Bond para FHS Nexus. Son los nuevos integrantes de este nuevo cast que poco a poco se está desempeñando para nuevos fandoms y para nuevas canciones que muy pronto, más pronto que tarde, como suelen decir, va a salir en este precioso canal. Precioso canal. Muchísimas gracias por haber pasado por este lindo y bonito video y espero que les haya gustado mucho la interpretación de Uri Music y también de PFby, los cuales estaré dejando sus perfiles en la descripción para que lo puedan seguir y ver todo su bonito contenido. De mi parte es todo por hoy chicos, muchísimas gracias por haber pasado por este lindo video y de verdad, quédense para más, FHS Nexus tiene para todo el 2024. Ay, que hace mucho calor, Dios mío.